Ah, ya me acuerde ¡No! ¡Tonto! ¡Tonto, estúpido! ¡Tonto, tonto, tonto! ¿Cómo puede ser así? ¡Oh, la bestia! ¿Qué pasó? A ver otra vez ¿Qué rayos es eso? Al parecer este año ha sido muy ocupado para ti Pues más o menos ¡Bonjour! ¡Pedazo de soquetes! Venga, nivel troll ahora sí Vas a ponerle una pequeña puestica Aunque no quiero ¡No! No voy a poner apuesta porque luego no disfruto los troll como debería ¡Desgraciado! Sin apuesta Venga, nivel troll Nitro Zep Me dijeron que esta era de Stave Con ayuda chafonas ¡Oh, la bestia! ¿Qué pasó? A ver otra vez ¿Qué rayos es eso? Sabía Sabía que algo había aparecido del lado izquierdo también No manchen ¡Nada! ¡Oh, su... Tubo Ok ¡No! ¡Ya me di cuenta! ¡Esa no es plataforma! Esto de aquí no es plataforma Así que vámonos por acá ¡Ah! 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 Voy a ver Si hay algo acá arriba también Death Exit Oh, Dios mío Estos niveles con glitches están chidos Qué malo que luego Nintendo No los deja Tu book Miren, por alguna razón No se va hacia la derecha Pero a la izquierda sí Debo de esperar Todo ese tiempo Como que no creo que sea rifarse agarrando la La moneda, la llave, ¿no? ¿Vieron? No Ah, ya vi qué es lo que hay que hacer Ya vi qué es lo que se tiene que hacer Aunque no sé No sé si todavía Sí había visto que había un cañón ¿Un cañón? Un casco ¡Sáltale! ¡Sáltale! Parece que debo de activarlo Un poquito más abajo A ver Y si me quedo quietecito aquí nomás Tu Bob Ha llegado el alma de la fiesta Con su maravillosa guitarra Back Back Métete al tubo y te dan un hongo Y te dan un hongo Métete al tubo y te dan un hongo A este mismo tubo A su mecha No manches Este nivel si está de locos Demontre Según yo se activaba el switch Y el casco salía del otro lado Harold saludos ¿Y esos dos? ¿Qué va a maldirse a la hora? ¿Qué va a maldirse a la hora? Creo que este truco ya lo había visto Lo hice bien Creo que lo hice bien Nada ¿Qué pasa, oso? ¿Qué pasa? Ay, santo cruz Me estoy rifando Si le pego a este sale el hongo de ahí? La arruinarás Teléfono se fue Y no estoy seguro de si ustedes están viendo Santos bacalaos, es el jefe Bueno, al menos ya estamos cerca del checkpoint Oh, tal vez me debo de regresar por el tubo Pero que ha pasado Pero que ha pasado Aquí no sé qué troleo había Pero no caí en ellos Ah, ya me acordé del troleo Estuvo Uy, no manches Ya no me había acordado eso Muy bien Lo que hay que hacer es ¡Fum! Y esperarlo aquí Es que no manchen Antes no me percaté O sea ¿A quién se le iba a ocurrir Que iba a atravesar el hongo El bloque? Pues a nadie Por un segundo Pensé que me iba a desaparecer Antes de agarrar el checkpoint Checkpoint 1 Ah, eso tal vez quiere decir Que me van a regresar al checkpoint 1 después Muy bien Puerta ¿Cuántos troleos habrá así? Puerta otra vez ¿Eso dije? ¡Me quiero volver chango! Álvaro Saludos Te dedicamos a esta vida Ahí está la promesa profunda Gracias A ver otra vez ¿Qué demontres? Entonces no te dedico a esta vida Álvaro No te la dedico Pero para nada ¡Ah! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡What! ¡What! ¿Qué sí? ¡Oh no! Creo que debí de De Montres No, no sé ni qué debí de haber hecho Ah Muy bien Entiendo que lo necesito Puerta Spike Spike La puerta Door again Door again Dice que me vuelve a meter a la puerta Pero no esta, ¿no? ¿Sales en una hora o no manches? ¿Esa flor será invisible? Digo, intangible Ok, estamos del otro lado GK Jump Jump Oh, no manches Lo que si es seguro es que esa flor No es de hielo Porque brinco, brinco, brinco Corre, hijo Corre Corre por tu alma ¡Qué diablos! No tengo ni la más mínima idea De qué hacer ahí Creo que nada más así Vean Ahora la pregunta ¿Es centro grande o chico? ¡Grande! Fracasado 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 Rayos Las flores se materializan El que dijo que la materia No sé qué ni se destruye Estaba bien chafón Ah, ya me acordé No Tonto Tonto, estúpido Tonto, tonto, tonto ¿Cómo puede ser así? No puede ser Es que eso no está tan fácil de hacer Ay, por fin Epa Ay, mi biop De mi bip Aquí no hay ni un solo falseo Nada Lo intuí Menos mal Ya no quería otra vez Ese anti-softlock Ay Menos mal Que no volví a caer Ah, no manches Me caí Oh, casi Casi Ese es del diablo Algo de rifado En tu glitch Buenas luces Héctor Magaña Anda muy lento El número de likes Ah Hay que dejar el like Ya va Lichetos ¿Y cuándo me matan? Ah, gracias Y murió Muy bien Me dejo caer Y brinco, brinco, brinco Lo intuí Lo intuí, dice Ya había caído como diez veces Pero lo intuyó Cara de empollón De montres Nada ¿Es un anti también? Ah, no No era un anti Era un Espérate Para que te maten Ah Es imposible Ahí estás No se metió Al tubo Ok, puerta Porque brinco, brinco, brinco Y allá Voy Yo Torpe Torpe No lo necesito La necesito La arrogancia De tu amigo Te costará muy caro Tendrás Dos desafíos Entonces Si necesito el hongo La bestia ¿Qué pasó? Usa el balén Salta, salta Como jamás ha saltado antes Por un Por un segundo Pensé que la meta Iba a estar en esa Lianita Chiquita Que estaba de un cuadro No gritaste Lo necesito La necesito Muchas gracias Dar Saludos Chécate Estamos a punto De pasar este nivel ¿Valió? Hijos de eso A ver otra vez Exactamente ¿Qué pasó aquí? Me despiertan Cuando lo pase ¿Qué pasó? No me gusta lo que veo No se mete ahí Es que ahí dice checkpoint 1 No se mete acá ¿Y qué tal que debo de entrar sin link? Choose Checkpoint 1 O ganar Nah, todo el mundo sabe que las dos son falsas Ganar No lo vi venir Para nada lo vi venir No lo hagas, Goku ¿Quieres que me ponga grudo, eh? ¿Voy a ganar? Que no sea el anti-softlock Just kidding Y la llave Si rompo esto de aquí podría después regresar, ¿cierto? El mismo glitch por decimocuarta vez, el Reef, no lo vi venir Nitro 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 pues Nitro ¡Métele Nitro! ¡Métele Nitro! Estoy viendo que el examen canguro en este jueves, viernes, así que no se te olvide avisarle a quien...